Justo cuando surgían voces que decían que el video de Pedro Hernández había sido realizado en una computadora, surgió un nuevo testigo, Alfredo Carrillo, quien grabó al mismo tiempo, desde una dirección opuesta, el mismo instante, el mismo objeto, y por tanto, es una prueba inobjetable, contundente y real. Johanan Díaz nos presenta la investigación con Alfredo Carrillo. Capotzalco, Distrito Federal, aseguró que se percató de la presencia de un objeto negro que desprendía algo de cada lado. Parecía un hilo oscuro que se salía del más grande, que parecía, mencionó, estar girando. Carrillo video grabó al OVNI minutos antes de que pasar el avión 747 de KLM, que se ve en el video de Hernández, pero por descuido borró los primeros segundos de la filmación y se escucha cómo se aleja el avión a través del corredor aéreo San Mateo con dirección al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En la cinta se percibe en el cielo al objeto aparentemente cilíndrico, en este caso de color negro que expulsa decenas de esferas oscuras que salen a gran velocidad y que no pierden la formación en ambos lados. Observemos. Minutos después, paran de salir, pero en ningún momento el objeto inicial pierde su tamaño o forma. Sin encambio, las esferas expulsadas no pierden la formación, es decir, siguen un patrón lineal, las del lado derecho que suben y se pierden entre las nubes. Y en segundo, los objetos del lado izquierdo se van hacia abajo, posiblemente hacia las casas. Veamos. Aquí llama la atención cómo Alfredo busca segundos después a estos objetos que iban formados. La cámara se desafoca ya que estaba en automático, pero se logra ver en la parte inferior izquierda cómo hacen una curva las aparentes esferas y después salen de cuadro. En ese momento Carrillo se limita a videograbar al objeto más grande. Vea usted la nubosidad que prevalecía ese día. Aparentemente, el objeto mayor nunca se movió de su lugar, sino hasta el segundo 42 de esta misma grabación. Ya para el segundo 48 comienza a dar tumbos, pierde la posición que mantenía, va de un lado para otro y es cuando regresan a ella cuatro posibles esferas. Aquí, una comparación con el video de Pedro Hernández que dura 2 minutos con 40 segundos y el de Alfredo 2 minutos con 5 segundos. Con la filmación de Hernández, el sol le pega de frente a estos objetos y por ellos se ven amarillos rojizos. Recordemos que está atardeciendo y que fue tomado desde la parte norte, mientras que Carrillo lo toma a contraluz, desde Azcapotzalco. Estos dos lugares están separados en línea recta por cerca de 6 a 8 kilómetros. Para el minuto 1 con 36 segundos pasa por el lugar un segundo avión. Podemos darnos cuenta cómo el testigo tiene que bajar la toma para que no le pegue de frente en los rayos solares. 3. Podemos concluir que se trata del mismo objeto en ambos videos por las siguientes comparaciones. 1. La expulsión masiva de objetos presumiblemente esféricos en ambos videos. Aquí lo sincronizamos, vea usted la similitud. 2. Mientras Pedro utiliza todo el zoom posible de su cámara y se aboca a grabar al más grande, Alfredo abre la toma y podemos ver la dirección que toma las esferas y que mantienen un patrón. 3. En ambas filmaciones se percibe cómo este ovni gira en su parte central y nunca pierde su tamaño y forma. 4. Es la filmación ovni perfecta, ya que tenemos el nombre de los testigos, estuvimos en el lugar de los hechos y contamos con los videos que a nivel mundial han causado una gran sensación.